Dulce sueño tan hecho dueto ¿Quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares Todo el mundo está buscando algo Dulce sueño tan hecho dueto ¿Quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares Todo el mundo está buscando algo Dulce sueño tan hecho dueto ¿Quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares Todo el mundo está buscando algo Dime a ver qué es lo que es Cómo fue y cómo es que es Dime a ver qué es lo que es Cómo fue y cómo es que es Dulce sueño tan hecho dueto ¿Quién soy yo para decir que no? He cruzado el mundo y los siete mares Todo el mundo está bailando mambo Con pita o sin pita Tira los vasos de castellano y ven y more Tu talita te cura esa carita de mono titi Titi llegó Ritica La hija de Yolandita Te baila lo que tú no montas Palo me tumban tanteándome Me chumba vea cómo es Con los dos pies a la vez L-E-E-R en la guagua Pal ven vea Inspiration Piron te mi color Coloco to-loro-loro-lo sobo mejor Lobos son ovejitas Cuando la ven igualiza y vio son La huelfanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!